Hola mis simulguitas, hoy vamos a ver como es el video para poder conseguir a Volcánio. Como ven estoy desde Vermilion, debajo de lo que era el gimnasio vamos a poder viajar a la nueva isla. En esta isla lo primero que nos tapamos es con el Dr. Rainfield. Él nos va a pedir que lo busquemos en una casita que tiene cerca del centro Pokémon. Entonces vamos para allá. Ahora hablamos con él, nos dice que ocupa ayuda, que se extrañaron unos ítems. Y esos ítems son Redstone, Looper y Redbanana. Entonces nosotros, como personas que siempre andamos ayudando, nos vamos a ir a buscar a un MPC que se llama Konkidon. ¿Verdad? Entonces una vez lo estamos buscando, nos vamos por esta ruta para poder llegar. Y este MPC, bueno, su nombre es Donkey Kong, suena mucho a ese personaje. Obviamente va a ser el que nos va a dar la banana. Pero él nos pide que le consigamos 5 pollens. Esos pollens están en distintas flores en el mapa. Las primeras las vamos a encontrar por este mapa en el que estamos. Pero hay otra que vamos a tener que buscarla un poquito más subacuáticamente. Bueno, yo les voy marcando acá las posiciones donde están los pollens. ¿Verdad? Los primeros 4 porque después toma un desvío. Yo, bueno, me voy por acá. Si pueden ver, ahí hay un pollen. Y seguimos por acá. Como les digo, me voy a tomar un desvío porque nos fuimos así como por el blooper. En vez de continuar con los pollens. Todavía no sé por qué. Pero bueno. Este, como ven, bueno, nos vamos por acá. Debajo del agua. Que en el mar la vida es más abraza. Este, si pueden notar, cada vez que estén en el agua van a salirles pequeños tesoros. Tesoros, Focus Sash. Diferentes ítems, la verdad. Ahí me salieron varios. Acá está el blue pearl. Y ya lo conseguimos. Nos devolvemos. Supongo que es una referencia blue a mar. Perla acuática. Algo así. Y continuamos buscando lo que es el pollen. Entonces, para esto, bueno, primero nos devolvemos todo el camino. Y regresamos al CP. En este caso, el último pollen está cerca del CP. Entonces, ojo ahí. Para que no se les pierda. Y seguimos la ruta. Una vez terminamos de recoger los pollens, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y tenemos que devolvernos otra vez al NPC. Para que nos dé por fin lo que es la red banana. Aquí está. Ahora sí podemos continuar con el otro ítem. Que el único que nos estaría faltando es el redstone. El redstone, bueno, para este tenemos que luchar primero contra el mole, para ver, mole mark, se llama. Entonces, por esta ruta que estamos pasando. Muchos me decían, ay, pero es que este tiene un mega maweo y demás. Y estaba muy duro y que no se que. Pero muchos de mis amistades van con el team batón paso. Yo no sé a qué llevan, ¿verdad? Y yo dije, no, yo voy a la antiguita. Me llevé mi ferrotón. Y eso lo hizo todo. Al menos contra el mega maweo. Ya después con los demás tuve que esforzarme un poquito, ¿verdad? Busear ahí, demás. Y el que me dio problema, sinceramente, fue el Hydreigon. Después de ahí, nos dice el MPC que nos vayamos bajo el camino que está hacia el sur de este. Y encontraremos lo que sería el redstone. Entonces, vamos a ver la ruta después de la batalla. Y lo que hice fueron cortes entre batallas para evitar atrasarnos en eso. Ya aquí encontramos lo que es el redstone. Y podemos luego vernos con el doctor Rainfield. El doctor, bueno, yo me fui al CP. Decí no pelear ni llevarme toda la caminada. Entonces nos vamos con el doctor y él nos dice que todo esto fue una especie de treta, de truco. En el que querían ver si éramos dignos para poder enfrentarnos en este caso a lo que sería Volcáneo. Pero nos dice que todavía nos faltó una prueba. Esta sería pelear con un MPC que se llama Clark. Entonces, vamos a buscarlo. Este está junto a un templo. Y tenemos que ganarle. Entonces, aquí vamos. Este es el team que él tiene. Tiene un Honage, Shiny. O sea, cualquier cosilla. Tiene un Salamence. Tiene un Azumariel. Tiene un Volcarona. Un Serperior y un Beecher. Simplemente es de bajarse el Honage y Easy. Lo que hice igual fue con mi Ferro. No usé Knock Off porque están usando itens de Mega Evolution o así. Entonces, no me va a servir Knock Off. Usé Leech Sheet, Steel Rock y después nada más me gusté. Y fuímonos. Eso fue lo que hice. Lo mismo hice con Mawel. Por error le tiré Knock Off. Una vez lo derrotamos ya nos dicen que somos dignos. Vamos otra vez con el Doctor. Porque si no vamos con el Doctor no podemos hacer nada. Hablamos con el Doctor. Y sacamos de una vez lo que es la sincronización. En mi caso yo uso un Calabra. Si tienen Master Ball o sea, no Master Ball. Si no lleven un Cazador para dormir al Volcanion y todo el asunto. Yo la verdad no me quise estresar. Y eso es que se puede caer el Server y demás. Entonces, una Master Ball. Mi sincronización. Y fuímonos. ¿Cuál Sink? Me dijeron que es el. Bueno, me dijeron que Modest. Que muchos están sacándolo así. Hay otras opciones. Ustedes ya verán cuál les conviene más. Entonces, en mi caso yo fui como Modest. Y me fui felizmente al templo donde estaba Clark. Ahí. Este es donde va a estar Volcanion esperándolos. Tan simple como me matas veces. Nada más entramos. Y... Ok. Viene en forma Summer. O sea, yo digo que ilógico. Un Pokémon de fuego. Con Sprite de agua. O sea... ¿Qué pasó con esta skin? Y eso sería, amigos. Este... Si les gusta, denle un like. Y hasta luego, moguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!